Nos habla Lolo González. Bueno, yo creo que se hizo muy famoso por su intrévida, su vida, que casi le cuesta la vida. Estamos en el Club Alpinista, aquí en San Pedro de Alcántara, en Fuente Nueva, esperando una conferencia que se va a dar hoy. Ya mismo comienza él también su recorrido, casi casi recuperado, pero me decía Loloqueno del todo. Hablamos con él y él mismo nos lo cuenta. Buenas tardes, Loloqueta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, esperando a Juanito Garzabal, que es el protagonista de esta tarde, que viene a darnos una charla que hemos organizado un poco entre amigos, porque fíjate dónde lo hacemos con lo que él mueve y esperamos tener una buena tarde compartiendo las experiencias del montañero más prestigioso que tenemos en España. Y es de lo que se trata hoy. Nos va a hablar de su experiencia y para todos los aficionados, los que les gusta este tema, podrán aprender mucho también, porque contará también sus trucos, sus pros y sus contras. Sí, efectivamente, Juanito fue el primer español en conseguir los 14.8.000, está a punto de conseguir doblarlo, ser el primer hombre en el mundo que lo hace dos veces, y es el escalador con más cumbres de 8.000 metros de montañas del Himalaya y del Karakorum. Claro, es siempre interesante compartir las vivencias que él ha tenido, porque tantas escaladas, tantas ascensiones, unas logradas y otras no, y haber sobrevivido a todas ellas, pues esperamos que nos haga pasar una buena tarde. Es un deporte que tiene muchos riesgos, bueno, tú mismo lo has vivido en tus propias carnes y aún dice que no estás recuperado 100%, pero que ya estás pensando, el mes que viene, de comenzar otra vez. Sí, sí, bueno, todavía estoy recuperándome, intentando ponerme al 100% de las lesiones que tuve en el 12 del año pasado, hace ahora un año, y estamos preparando ahora para junio volver a un 8.000, a los Gassenbrun, que están en Pakistán, y es un 8.000, digamos, bajito, entre comillas, y volver a ponerme a prueba, a ver cómo bajar, para mi organismo, mi cabeza, a la hora de volver a afrontar una montaña de esta altitud. ¿Recuerdas paso a paso todo lo que pasó hace ya casi un año? Sí, sí, claro, todavía está muy reciente, digamos, y recuerdas y agradeces el que te sacaran de allí, y recuerdas todo lo vivido, y sobre todo las secuelas que me quedaron, que te hacen recordarlo día a día, y bueno, hay que superarlo y seguir adelante. ¿Tienes esta afición de alpinismo para incluso estar a punto de perder la vida, para continuar queriendo hacer alpinismo y tener estos proyectos que tú tienes? Bueno, es un deporte que te engancha, podemos decir, y bueno, estamos con ese enganche que nos lleva, tenemos la llamada de volver a intentar montaña de esa envergadura, y bueno, aunque lo pasamos a lo mejor igual de bien en una montaña pequeña, que en un 4.000, que en un 5.000, que en un 8.000, pero bueno, llevamos muchos años practicándolo y estamos pues muy motivados y muy enganchados a la escalada y al subir grandes montañas. Pues que se logren todos tus sueños, Lolo, te deseamos ya que te recuperes totalmente y que sigas con esa afición tan bonita, que es un gran deporte, y que bueno, vamos a ver si damos paso a la conferencia que tendrá lugar ahora. Muchas gracias, Lolo. Gracias a vosotros, gracias.